Hola, amigas y amigos de Iztapalapa, está conmigo el ingeniero Alfonso Hernández, ustedes lo conocen, es director general de servicios urbanos y estamos en las instalaciones del C5. Fuimos convocados por la jefa de gobierno para organizar un operativo para enfrentar el desabasto de agua que vamos a enfrentar en estos días, porque hubo un problema en el Kutzamala, una red que viene de fuera de la ciudad, que va a dejar sin agua a muchas alcaldías de esta gran ciudad. Como siempre, Iztapalapa es una de las que es más afectada. Así que, a partir de hoy, mañana, pasado mañana, dicen que en tres días van a resolver el problema, pero siempre sabemos que en Iztapalapa se tardan más días en resolverse. Así que, ingeniero, ¿qué colonias van a ser afectadas en esta crisis de agua? Las colonias que más va a impactar la falta de agua, principalmente leyes de reforma, la progresista, las unidades habitacionales Vicente Guerrero, Santa Cruz, Meñegualco, la zona urbana de Santa María de Tahuacán, las unidades de Cabeza de Juárez y la PAC de Juárez, Ejército Constitucionalista, son las zonas que más va a impactar territorialmente. Del otro lado, Quetzalcóatl, la colonia Quetzalcóatl, la mitad, y las unidades habitacionales son las que más más les va a impactar. Todas las unidades habitacionales que están abajo del Cerro de la Estrella, toda la zona del Consejo Agrarista, todas estas unidades de Puente Blanco, de Presidentes de México, de la colonia Consejo Agrarista del Cerro de la Estrella, de San Juan, Jalpa, también van a ser afectadas, va a ser afectadas todas las unidades de Cabeza de Juárez, en fin, el manto también va a impactar en estas colonias. Así que vamos a prepararnos, vamos a tener módulos de pipas para que podamos atender este problema. En cada zona, en cada colonia, tú ya sabes en dónde se instalan los módulos de pipas. Las pipas van a ser gratuitas, por supuesto, y vamos a atender a toda la población que lo necesite. Vamos a estar con más de 200 pipas que equivalen a más de 1,300 viajes que vamos a estar haciendo cada día para enfrentar esta crisis del agua. Así que vecinos y vecinas, a partir de mañana van a poder acudir a los módulos a pedir su pipa de agua. De todas maneras, nosotros vamos a estar operando y distribuyendo pipas, barriendo y barriendo las calles con pipas para la gente que lo necesita. Vamos a cuidar el agua. Esto es un problema de toda la ciudad, pero como somos la alcaldía que está más al oriente, pues generalmente somos la más afectada. Todo lo que está abajo del Cerro de la Estrella, Constitución de 1917, Santa Cruz, Santa María hasta Huacán, los ejidos, el pueblo, barrio San Miguel, también van a ser impactados. Así que mañana, pasado mañana, vamos a estar informando dónde están los módulos y dónde puedes acudir por tu pipa. Así que vamos a enfrentar juntos esta crisis y vamos a salir adelante todos unidos. Gracias.